Niños, antes de empezar, les quiero comentar que yo hacía reforzamientos de matemáticas los días viernes. Pero ahora los va a hacer la profe Ale y los va a hacer, si no me equivoco, los días miércoles. Entonces, para aquellos que quieran repasar con ella, le mandan un correo para que ella los agregue a los reforzamientos. ¿Ya? Hay Lucas que no le gusta tanto la matemática, tal vez le cuesta. Por si alguno quiere integrarse a los reforzamientos. Ya solo tiene que mandarle un correo a la profe o a mí si quieren y yo le aviso para que puedan participar. Sí, creo que ella los va a hacer en la tarde, yo los hacía, o no, pues yo también los hacía en la tarde, los viernes a las 3. Ella creo que los va a hacer los miércoles. ¿Ya? Entonces, para todos los que me están escribiendo ahí por privado que quieren participar, un correito a la profe Ale o a mí si quieren y yo le aviso. ¿Ya? Hola Matías, hola Felipe. Así que Lucas ahí si le cuesta mucho, también está invitado a enviar un correo para que pueda participar. Ahora, los que se inscriban tienen que ser responsables, por favor. A mí a veces me han dejado plantada y uno se dedica, le dedica el tiempo, así que por favor en eso responsabilidad. Ya, los que se van a inscribir, que participen. Ya, vamos a empezar entonces. Entonces, la clase pasada vimos que las raíces enésimas las podíamos expresar como potencias, ¿cierto? Con exponentes fraccionarios. Conocimos estas potencias que no habíamos visto antes, que tienen su exponente, ¿cierto? Como una fracción. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios de eso, vamos a repasar, ya, antes de seguir avanzando. Así que recordemos las reglas de la clase, escriban el nombre y el curso en el chat, si aún no lo han hecho. Mantener el silencio durante las explicaciones. No escribir ni dibujar sobre mi presentación, por favor. Y utilizar el chat solo con fines pedagógicos, ya, referentes a esta clase. Ahora, ustedes saben que si alguno tiene una pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? El objetivo de la clase... Hola, Rami. Llego ahí justito para empezar. El objetivo de la clase es decidir, ¿cierto? Entre la representación de raíz o potencia para resolver problemas. Es decir, ¿cómo se me hace más fácil a mí resolver algunos ejercicios, algunos problemas? Ya sea escribiéndolos como raíces o escribiéndolos como potencias, ¿ya? Y como les dije, vamos a hacer un cajú con estas transformaciones para que no se les olvide ahí cómo se hace y lo practiquemos. ¿Ya? Entonces, recordemos la clase anterior. La clase anterior teníamos un desafío, ¿cierto? En el que teníamos una base y un exponente fraccionario. No se ve tan como exponente aquí. Recuerden que la fracción completa es un exponente. Ya no es un número mixto esto. Es A elevado a tres cuartos. ¿Sí? A elevado a tres cuartos. Y queríamos resolver un ejercicio similar. Entonces, las cosas que teníamos que considerar era. Uno. A ver si alguno me lo quiere decir. Si alguno se acuerda. Muy bien. El Iván me dice, ocurría un reordenamiento de los números. Excelente, Iván. ¿Alguien me quiere decir cómo quedaba esto? ¿Se acuerdan o no? Ya, por aquí me... Me daría raíz de A. ¿Ya? Con el cuatro como... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Se olvida el nombre? Tranquila. El cuatro como índice, ¿o no? Muy bien. Ahí se están ayudando. Sí, eso. ¿Ya? Cuatro como índice y el tres quedaría como un exponente de... Ah, ya se me fue. De A. ¿Cierto? Como el exponente de A. Excelente. Muy bien, Alejandro, que ayudó ahí. La Antonia me está hablando, ¿verdad? Sí, era yo. Ya, Antonia, que aquí no me sale quién me habla. Muy bien, muy bien. Muy bien, Iván también, que me hablaba por chat. Y María también, que están ahí escribiendo correctamente cómo se reordena, ¿cierto? Entonces, la base quedaría como cantidad subradical. El numerador del exponente se mantiene como exponente y el denominador del exponente queda como el índice de la raíz. Entonces, Antonia, para que quede más fácil decir, porque usted dijo raíz de A con índice 4, ¿cierto? También podríamos decir la raíz cuarta. Ya, recuerden que así salen las raíces en ese. La raíz cuarta de A elevado a 3, ¿sí? El denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz enésima. ¿Todos me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Gracias. Pasó algo raro acá en mi pantalla. Ya. Excelente. Hola, Jorge, Diego, que se vienen integrando. Ya, entonces recordemos. Una potencia con exponente fraccionario lo puedo describir como una raíz enésima. Lo único que tengo que hacer es que el denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz, ¿cierto? La base queda como cantidad subradical y el exponente se mantiene. O sea, el numerador del exponente queda como exponente sólido. ¿Sí? Entonces, el cajú se trata mucho de esto. Así que ahí manténganlo en su memoria. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a transformar estas raíces a potencias antes de ponernos a practicar. Entonces, vayan diciéndome ustedes, o si alguien quiere rayar la pantalla, también puede hacerlo. Lo vamos a hacer con... En grande, mejor. Ustedes me van diciendo, o pueden ir anotando. Vamos. ¿Cómo escribo esta raíz? Como si fuera una potencia. La raíz cuadrada de 8. A ver, les vamos a preguntar a personas específicas. Voluntarios o obligatorios. Vamos a ver... Catalina Pérez. Catalina Pérez. ¿Cómo escribo yo raíz de 8 como potencia con exponente fraccionario? Profe, ¿yo la puedo responder o no? Bueno, Alejandro. ¿Sí? Quedaría como 8 elevado a 1 medio. Excelente. También varios me están contestando por el chat. Muy bien, Alejandro. Muy bien, María José. Clara. Ahora, más o menos, recordemos que el 8 quedaría como base. En eso está bien. ¿Sí? Cuando no hay índice, significa que el índice es 2. Y acuérdense que esto vendría siendo el denominador de mi exponente. ¿Ya? Y cuando no tengo exponente aquí, significa que es 1. Así que me queda 8 elevado a 1 medio. ¿Ya? Muy bien, Alejandro. Muy bien a todos los que están escribiendo. La Cata ahí también les da las gracias. ¿Sí? Ya están haciendo las otras los demás. Muy bien. Súper, súper. Ya. Vamos con la segunda. La segunda la va a hacer Franco. Franco del canto. Vamos a elegir nuestra base. Franco del canto. ¿Está por ahí? Yo lo veía ahí en la camarita. Me dice Profe. Tranquilo, Franco. Lo hacemos juntos. No se preocupen. Vamos. Mira acá. Cuando yo tengo la raíz de 8, ¿cierto? Me quedó como base el 8. Si yo tengo la raíz quinta de X al cuadrado, ¿cuál va a ser la base? Primero eso, Franco. Vamos de a poquito. ¿Cuál es la base? El 5, el 2 o la X. ¿Cuál queda de base? La X. Excelente, Franco. Súper bien. X. Hay muchos que me están escribiendo. No los alcanzo a leer a todos. Ahí sí. Muy bien. Diego y Tomás ya están en la tercera. Excelente. Clara ahí está ayudando. Va, no. Me está escribiendo la segunda. Excelente, Clara. Está muy bien. Entonces, muy bien, Franco. X es la base. Excelente. Lo hiciste súper bien. ¿Ves que sí sabe? Ahora, tenemos que elegir aquí el exponente, ¿cierto? Que tiene que quedar como fracción. Fíjate en la de arriba. El que está aquí quedó de numerador y el que está de índice quedó de denominador. Así que aquí, ¿cuál quedaría arriba en la fracción? ¿El 2 o el 5? Muy bien, el 2. Excelente, Franco. 2. Y entonces, ¿de denominador queda el número? 5. Muy bien, Franco. Excelente. ¿Ves que sí sabe? Niños, no digan que no saben, ¿sí? Tienen que intentarlo. Practiquen. Participen. No importa si se equivocan. Ya, acá estamos para equivocarnos. Ya, los demás. Lucas, ahí hay algunos avanzando. Muy bien, Iván. Están avanzando ahí con el tercero. Muy bien, María. Excelente. Súper bien. Está correcto. Ya, Lucas también. Excelente. Me agrada que esté participando a pesar de tener ahí sueñito. Está súper bien, Lucas. Lo hizo perfecto. Ya. Y le vamos a preguntar a Felipe Bravo. Felipe Bravo, ayúdame a hacer el tercero, por favor. ¿Cuál vendría siendo la base Felipe? Sí, tranquila, Lucy. La idea es intentarlo. Dele nomás. Vamos, Felipe. ¿Está en mute todavía, Felipe, por si acaso? Por si quiere. No importa que lo hayan dicho por el chat. Yo lo quiero escuchar a usted. Muy bien, Diego. Ahí está. Excelente, Felipe. Muy bien. La base, ¿cierto? Es el 7. En el numerador queda el exponente 3. Y en el denominador quedaría el índice. Muy bien, Andrea. Excelente, Cata. Muy bien, niños. Me encanta que estén participando. Ahí. 7 elevado a 3 cuartos. Estos son lo mismo, niños. Es lo mismo. ¿Sí? Es igual. Yo puedo escribir de la misma manera, o sea, de dos formas diferentes, ¿cierto? Esta expresión. Lo puedo escribir de esta forma o de esto y representa lo mismo. ¿Ya? Me tienen que dar el mismo resultado porque es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia de poder escribirlo de dos maneras diferentes? Es que cuando yo tengo que resolver algunos ejercicios, a veces me conviene escribirlo como raíz y a veces me conviene escribirlo como potencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren acá, tengo dos raíces multiplicándose, ¿cierto? Tengo la raíz cuarta de 2 por la raíz octava de 3 elevado a 2. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Alguien se le ocurre? ¿Quién me propone ahí el primer paso? ¿Sí? Ya, Iván ya me contestó. Excelente, Iván. Buena estrategia. A ver los demás, si alguien más quiere participar. Ya. ¿Ya aclarar? Puede ser, pero está difícil, ¿no? Porque son números irracionales, son raíces que no son exactas. Entonces, resolver cada raíz no me va a dar un número como exacto. Ya, muy bien, María Espinosa, ahí lo escribió para todos ella. Muy bien. Iván y María me dicen transformar a potencia. Exactamente eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Sí? Vamos a transformar a potencia las raíces. Las vamos a escribir de otra manera. Entonces, me quedaría de base el 2, el exponente en el numerador, ¿cierto? Quedaría 1, y en el denominador quedaría el índice que es 4. ¿Ya? Por, ahora la otra raíz hay que pasar la potencia. Entonces, quedaría de base el 3, de numerador aquí el 2, y de denominador el 8. ¿Verdad? ¿Hay un compañero en espera? Qué raro, ¿por qué no me aparecen? No los tengo en espera. Diego. ¿Quién sería? ¿Ya? Qué raro. Pero si pueden ingresar de manera inmediata. Luca me dice, déjelo entrar, no sea mala. No, no, si yo no lo tengo bloqueado. Pueden entrar todos inmediatamente, no los tengo que aceptar. Qué raro. Tal vez se metió en el link equivocado, Diego. Dígale ahí a su compañero. Tal vez entró en un link distinto, o se equivocó de contraseña, no sé. Qué raro. Ya, muchas gracias. Avísale, por favor. Ya. Continúo entonces, niños. Vamos prestando atención, ¿cierto? El 3 queda de base, el 2 como numerador del exponente, y el 8 como denominador del exponente. ¿Sí? Ahí los transformé. Ahora, ¿a quién se le ocurre qué cosa puedo hacer aquí? ¿Qué cosa puedo hacer aquí? Profe, una consulta, ¿se puede simplificar en dos octavos? Excelente, Alejandro. Súper buena observación. Fíjense que el exponente acá es 2 octavos, y 2 octavos es una fracción que puede ser reductible, ¿cierto? Se puede reducir, se puede simplificar. Es decir, dividir arriba y abajo por el mismo número, ¿ya? ¿Por cuál lo puedo dividir, Alejandro? En dos. En dos, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo quedaría entonces? ¿2 dividido en 2? Muy bien, toma. Muy bien, María. Y ahora, ¿te estás riendo? Sí. ¿2 dividido en 2? Ahí está la respuesta de mi mamá. No se burle de su mamá, ella le enseñó. ¿Y cuántasas matemáticas, Chiara? Ya, Chiara, ¿2 dividido en 2? Uno. Muy bien. ¿Está bien o no? O una... No, está bien, está bien. O una graciosa. Chiara, ¿no se burle de su mamá? ¿Qué? Se están retando. ¿Por qué? Se ha dicho que no la burle. ¿Ocho dividido en 2? Cuatro. Muy bien. Entonces, ¿qué daría? Excelente, Alejandro. Muy buena observación y muy buena simplificación, Chiara. Apague el micrófono, por favor, que tiene ahí un poquito de ruido de fondo. Gracias, gracias. Ya, sí. Profe, dígame. Al tener la multiplicación en el mismo exponente, el exponente se mantiene. Ya, pero... Ya, sí, sí, sí. Te me estás adelantando un poquito, pero muy bien. Vamos a bajar. Entonces, ¿quedaría esto lo que está diciendo Cata, verdad? Catalina Pérez, ¿está hablando? Hola, Antonia. Es que me salía marcada ahí la Cata. ¿Quién me hablaba? Hola, Antonia. Ah, ya, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, miren acá. Simplificamos 2 octavos y nos queda 1 cuarto. Entonces, en vez de poner 3 enteros, o sea, perdón, de base 3 elevado a 2 octavos, escribimos 3 elevado a 1 cuarto, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo simplificamos. Y ahora sí, la Antonia me decía, los exponentes son iguales. Y ahí tenemos propiedades, ¿verdad? Los exponentes son iguales. Y la Antonia me decía, entonces se... Se conserva los exponentes y se multiplican las bases. Excelentísimo, súper bien. Muy bien, niños, lo están haciendo excelente. Se conserva el exponente porque estas son propiedades de las potencias, ¿sí? Y aunque el exponente sea fracción, igual siguen manteniéndose las propiedades, ¿ya? Entonces... Muy bien, Tomás, también ahí varios me estaban escribiendo, súper bien. Bueno, Clara ya lo tiene listo, excelente. Mantengo el exponente y multiplico las bases. Y 2 por 3, tal como me dice Clara. No, ya lo tenía listo hace rato. Muy bien, Alejandro, excelente. Sería 6 elevado a 1 cuarto. ¿Sí? Y ahora si eso lo quiero escribir como raíz, ¿Cómo queda como raíz? Yo estoy haciendo esto, no sé, en la PSU, pero veo las respuestas y no hay ningún 6 elevado a 1 cuarto. ¿Lo hice mal? Hay puras raíces en las respuestas. ¿Cuál elijo? Tengo que transformarlo, ¿sí? O sea, podría llegar a estar la respuesta así, está bien. Pero también podría estar escrito como raíz. Entonces ahora transformemos esta potencia en raíz enésima. ¿Cómo queda en raíz enésima 6 elevado a 1 cuarto? La raíz cuarta de 6. Excelente. Muy bien, Antonia, muy bien, Alejandro. Ya ahí Tomás también me estaba contestando. Felipe, excelente. Excelente, excelente, excelente. ¿Sí? Me quedaría la raíz cuarta de 6. El 6 queda de cantidad subradical, o base, ¿cierto? La raíz queda como índice el 4. Acuérdense que el denominador queda como índice Felipe. ¿Sí? Y el 1 quedaría como exponente. Y ahora 6 elevado a 1 sigue siendo 6. Entonces sería la raíz cuarta de 6. Excelente, niño. Lo hicieron súper bien. Son sequísimos todos. Felipe Bravo me dice... ¿Yo qué? No, otro Felipe me está escribiendo, ¿o no? Sí. Tengo dos Felipes por acá. Ya. Me están rayando la presentación. Los pillé. Sí. Ya chicos, excelente. Entonces ahora tendríamos que jugar Cajú. Recuerden que los que no se pueden conectar, no se preocupen, me pueden ir contestando por el mismo chat. ¿Ya? Entonces yo por mientras voy a ponerle jugar a esto. Y ahora al tiro les comparto la pantalla, ¿ya? No se preocupa. Ay, esta cosa pesada. Miren, no sé qué. No me deja. Ahí, ¿ven la pantalla? Sí, estoy, profe. Ay, no quiere cargar. Qué bueno, Lucas, que entendió. Ya la Lucy me dice que no había entendido algo. A ver, mientras esta cosa carga, lo voy a volver a repetir ya. No sé qué le pasa a esta cosa. No quiere que juguemos. No quiere cargar la página ni... No, creo que es Cajud, porque estoy hablando acá con ustedes. No creo que sea en internet. Ya, voy a repetirle esto por mientras a los que quedaron ahí un poquito perdidos. Voy a ir paso por paso, ¿ya? Recuerden, primero transformo a potencia. Ya, lo transformo a potencia. Recuerden que la cantidad subradical queda de base. Y el exponente se conforma por el exponente de aquí, que en este caso es 1, queda de numerador. Y el índice, ¿cierto? Queda de denominador. Acá lo mismo, 2 octavos, ¿cierto? Este de numerador, el índice es de denominador. Siempre es así, ¿ya? Ahora, lo único que hicimos fue simplificar este 2 octavos. ¿Ya? Que se puede simplificar y me quedaría un cuarto, que es lo mismo. Dividí arriba y abajo por el mismo número, que sería 2. Y me quedaba un cuarto. Ahora tengo los exponentes iguales. Y cuando yo tengo exponentes iguales y una multiplicación, hay una propiedad, que la vimos cuando estábamos repasando potencias, ¿cierto? Felipe me dice, profe, y en el caso de que no se pudiera simplificar. Excelente pregunta, Felipe. Si no se puede simplificar, pues entonces tendría un problema, ¿cierto? Porque lo que más tengo que tratar de hacer es buscar propiedades. ¿Ya? Generalmente no me van a poner un ejercicio que no se pueda resolver. Entonces significaría que las raíces podrían ser exactas. Y yo, tal como había dicho Clara, creo que había dado la idea de resolver las raíces. Entonces significa que las raíces probablemente se puedan solucionar. Se puedan resolver. ¿Ya? O puedo transformar aquí a algunas fracciones, como amplificar o ir buscando la manera de que sean iguales. Si no se puede, entonces no podría ahí tener la solución inmediata. Tendría que ir resolviendo como la raíz y después la multiplicación. Así como operatoria combinada. ¿Ya? No, Lucy, no queda así con paréntesis, porque el paréntesis lo puedo solucionar. 2 por 3, ¿cuánto es? Excelente, María Espinoza. 6. 2 por 3 son 6. Muy bien, Lucy. 2 por 3, 6. Y por eso me queda 6 elevado a un cuarto. Recuerden que cuando los exponentes son iguales, se conserva el exponente y multiplico las bases. ¿Qué pasa cuando los exponentes son distintos y las bases son iguales? ¿Cuál es la propiedad? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Toma. Es mi internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ya, voy de nuevo. Nos quedó 3 por 2, ¿cierto? 6 elevado a un cuarto. 6 elevado a un cuarto. Yo les decía que cuando los exponentes son iguales, se puede conservar y multiplico las bases. Y les pregunté a ustedes, ¿qué pasa si los exponentes son distintos, pero las bases son iguales? ¿Cuál es la propiedad en ese caso? ¿Cuál es la propiedad en ese caso? ¿Me escuchan? Sí, profe, es que están pensando. Ah, ya. Ya, Clara me contestó. No, no sé. En este caso se multiplican las bases, cuando el exponente es igual. Pero, ¿qué pasa si las bases son iguales? Las bases son iguales, hay una multiplicación. Las bases iguales y los exponentes diferentes. Las bases iguales y los exponentes diferentes, no se suman los exponentes, si no me equivoco. Excelente, muy bien, Antonia. Muy bien, María José, muy bien, Iván. Excelente. Se mantiene la base y se suman los exponentes. Esa era la otra propiedad. Cuando tengo bases iguales, ¿cierto? Mantengo la base y los exponentes se suman, ¿sí? Entonces hay muchas formas de poder solucionar estos ejercicios. Me van a venir de todo tipo. Yo tengo que ser capaz ahí de mi creatividad y de ir recordando las propiedades. Ya se escucha cortado. Pucha, entonces es mi internet. ¡Ay, qué rabia! Ya, a ver, vamos a ver si podemos jugar. Si no... Voy a llorar. Felipe me dice, profe, entonces si sumo o mantengo, cualquiera estaría bien, depende del ejercicio, Felipe. Depende del ejercicio. Porque si las bases son iguales, entonces tienes que sumar los exponentes. Siempre que las bases sean iguales. Esa es una propiedad. ¿Ya? Pero si los exponentes son iguales, se mantienen los exponentes y multiplico las bases. Ahora, si todo es igual, las bases y los exponentes puedo elegir. Elijo uno o elijo el otro. Pucha, oh. A ver. Voy a decirle a mi hermano que deje de jugar. Espera un momento. Ah, bueno, no te más. Ya. Vamos a ver. Dice que no está jugando, así que... Qué horror esto. Ya, niños, parece que no vamos a poder jugar. 200. Yo que les tenía un juguito aquí. Lea las preguntas, me dicen. El Iván me dice que lea las preguntas y que las hacen por chat. Sí, igual podría ser. Bien. Radio está cortada. A ver. Ya, si no funciona esta última vez, lo hacemos así, ¿ya? Igual nos queda muy poquito rato ahora. Así que no. No, no funciona. Qué raro. Ya, bueno. En fin, eran unas transformaciones, así que vamos a hacer la idea del Iván, si están de acuerdo. ¿Sí? Yo les contesto, o sea, les digo la pregunta. Son transformaciones, básicamente, las pueden ver aquí en las imágenes. Y ustedes me van contestando en el chat por privado. Ya, todos pongan el chat por privado, por favor. Pongan el chat por privado. No, no hay caso. ¿Sí? Si no es por Cajut, no quiero nada, dice el Diego. No sé si ven acá en la pantalla del Cajut. Bueno, Lucy también propone otra idea. Dice que la dejemos para la próxima clase al principio. Podría ser, podría ser. Sí, ¿cierto? Ahí se ven las respuestas. Tienes razón. Pucha, más encima. Las voy a cambiar para la próxima clase. Ya, sí, niños. Mejor lo dejamos para la próxima clase porque... Entre tanto intento, nos va a tomar demasiado, demasiado tiempo. Ya. En fin. No lo logré. Les pido mil disculpas. No sé qué le pasa a esa cosa. Qué rabia. Pucha, yo quería jugar con usted. Ya. Voy a ir... A ver, ahí cargó. Mira, ahora carga. Ya. Ya. Parece que ahora sí. Sí. Ya. Ya, no peleen por el chat, por favor. Tranquilización. Tranquilidad. Calmación. Sí, calmación. Mira, justo me dio un corte. Ya. Ahí entró una persona. Recuerden ocupar nombre, por favor. No ofensivo. Sí. ¿Están entrando? ¿Ustedes o no? ¿Qué nombre es más? Sí, profe, pero es que... Es que no es un... Ahí puso la opción de que la cuestión no tiene los propios nombres. Ah, ya. Pucha. Sí, lo había puesto en la consiguidad. Ajú pone los nombres, profe. Ya, bueno, no importa. Y después ustedes me dicen quiénes son. Sí, un gato con alas. ¿Qué onda? Ya. ¿Cuántos han entrado ahí? ¿13 personas? Ya, ahí me están diciendo sus nombres por el chat. Voy a tratar de recordarlo. La espero, Lucy. No se preocupe. Ya. Van 15 jugadores. No sé si alguien más quiere participar. Yo creo que no lo vamos a alcanzar a terminar. Nos queda poquito tiempo. Ya, 16 jugadores. Espero a alguien más. ¿Alguien más está tratando de entrar? Ya, van 18. Voy a esperar otro poquito. Somos 37 personas. Así que tienen que contestarme los que falten por el chat. ¿Bueno? Ya, claro. Usted es genio. Ya. Ok, Alondra. Excelente. Gracias por aquí participar. Ya, chicos. ¿Alguien más? ¿Van 20 jugadores? ¿Empiezo o me falta gente? ¿Todavía están entrando? ¿Van 22? ¿Van 22? ¿Van 22? Apuren, apuren. ¿Fray? ¿Está levantando la manito? ¿Fray? ¿No están muteados? Si quiere hablar, puede hacerlo. ¿No se rían de sus nombres? ¿No se rían de sus nombres? ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿22 jugadores? Vamos a empezar. Los demás me contestan por privado en el chat. Yo voy a estar ahí atenta. ¿Sí? Ya, vamos a partir. ¿Sí? A la una, a las dos, y a las tres. Potencias de exponente fraccionario. Escribe como potencia la siguiente expresión. La raíz sexta de a elevado a cuatro. La raíz sexta de a elevado a cuatro. Ya, muy bien Tomás, excelente, excelente Lucas. Acuérdese de hacerlo por privado. Tranquilo Tomás, no se nace ahí con su teléfono. Sí, ya la había mostrado Lucy, no importa. Muy bien, excelente. Muy bien a todos. Recuerden que el exponente siempre queda de numerador y el índice de la raíz queda de denominador. Ya, vamos a ver a ver los puntajes. Ya, ¿quién va ganando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El Iván. Ya, muy bien Iván. Vamos, vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué representa el exponente fraccionario? Acá es lo mismo. Vamos, escribir esta potencia como raíz. La raíz de 256 elevada a cuatro. La raíz cuadrada de 256. La raíz cuarta de 256. O la raíz cúbica de 256. Ya, y muy bien Cata, era la segunda. Muy bien. Ya, muy bien Tomás. Ya, Lucas había descartado una. Súper bien. Excelente niños. Se están contestando la mayoría bien. La raíz cuarta de 256. ¿Sí? Excelente. Ya, vamos a ver. Oh, Diego, te quitaron el primer lugar. Muy bien, muy bien. ¿Quién quedó en primer lugar ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién tiene el primer lugar? Quiere ser misteriosa. Ya, vamos a la siguiente. Frey, sigue levantando la manito. No sé. Ya, chicos. Esta raíz enésima como potencia. Esta raíz enésima como potencia. Excelente Tomás. No, Lucas. Están contestando muy poquitos por el chat. Ya, muy bien. Ya ven, la mayoría ya le está pillando ahí el... El truquito. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que el exponente queda como numerador y cuando no hay exponente es uno. Y el índice queda como denominador. Ya, ahí me dicen que se les había ido el dedo. Se equivocaron por error. Ya, ahí están los puntajes. Y avanzamos. Siguiente pregunta. Expresa como potencia. Chan, 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 chan. La raíz cuadrada de 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 X. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya, piénsenla bien. Recuerden aquí que hay una propiedad para la raíz de una raíz. Y después eso lo pueden dejar como potencia. Vicente está por ahí escribiendo. No, Tomás, te equivocaste esta vez. Les di harto tiempo en esta pregunta para que la piensen ahí con tranquilidad. Les quedan 10 segundos. Chicos, dejen de pelear por el chat. ¿Sí? Tranquilos. Estamos en clase. Muy bien, la mayoría la contestó correcta. Muy bien. X elevado a 1 partido en 16, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos raíces, los índices se multiplican. No se suman. ¿Sí? Por ahí algunos habían sumado. Los que contestaron ahí de el amarillo probablemente sumaron. Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Oh, alguien pasó al primer lugar. ¿Quién es? El doctor Mapache. La cata. La cata Maldonado. Suena como villano así infantil. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos, vamos. La propiedad de la multiplicación de potencias con el mismo exponente. ¿Cuál es correcta? ¿Qué hago cuando la potencia tiene el mismo exponente? Les dejé harto tiempo aquí también. Dejen de pelear por el chat, niños. Ya es suficiente. Ya están grandes, ya. Muy bien, Tomás. Excelente. Muy bien, muy bien. Van 19 respuestas por el chat. Va una sola. Ya, excelente. Estaba ahí. Más o menos. Lo hicimos recién en el PPT. Exponentes iguales. Se mantiene el exponente y se multiplican las bases. ¿Sí? Acá hicieron las dos propiedades juntas. Miren, los que contestaron esta. Multiplicaron las bases y además sumaron los exponentes. No, no. Acuérdense que el exponente se mantiene. ¿Qué pasa, Cata? ¿Sí? ¿Qué pasa, Cata? Cata Pérez, ¿está bien? ¿Qué pasa? Chicos, yo no voy a aceptar que se estén molestando en clases. ¿Sí? Así que basta con el tema, por favor. Ya nada más. Se acabó. No quiero leerlos en el chat. No quiero leer en el chat peleas. Por favor. Sean respetuosos. Respétense entre ustedes. Es una clase. Vamos. Siguiente. Escribir como potencia. La última. Excelente, Tomás. Súper bien. Hay muy poquitos que me están contestando por el chat. Excelente. Miren. Muy bien. Buena cantidad. Recuerden. El índice queda como denominador. ¿Sí? Algunos lo están haciendo al revés todavía. Y creo que se acabaron. Ya llevamos siete. Ya me distraje. Queda una. Vamos. Una raíz enésima es equivalente a una potencia de exponente positivo, exponente negativo, exponente fraccionario o exponente radical. Esta está fácil. Está fácil. Una raíz enésima la puedo escribir como una potencia de exponente fraccionario. ¿Sí? Ahí Matías me dice que se le pasó el dedo. No importa. No se preocupe. Ya. Excelente. Súper bien. Vamos a ver. Sean, Sean. Ustedes me dicen quiénes tienen los lugares. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, esa pregunta fue poquito tiempo porque era facilita. ¿Sí? El Iván sacó el tercer lugar. Alejandro el segundo. Excelente. ¿Y quién es el primer lugar? ¿Quién es el primer lugar? La Clara. Muy bien, Clara. Excelente. Súper bien, niños. Súper bien. Les lleven excelente a todos. Los felicito. Ya, muy bien a todos. Muy bien, muy bien. Les lleven súper. Ya, chicos. Páginas complementarias. Páginas complementarias. La 48 y la 49. Niños, hay muchos, muchos ejercicios ahí. ¿Sí? Traten de hacerlas. No hay tarea esta semana. Sí, no hay tarea esta semana, pero intenten hacer ahí la página 48 y 49 del libro, que tiene muchos ejercicios y ustedes saben que acá no tenemos tanto tiempo de hacer ejercicios. ¿Sí? Así que para terminar, los quiero escuchar. ¿Qué representación prefieren? ¿Como raíz o como potencia? ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Como potencia, profe? Ya, el Iván también me dice como potencia. Clara dice las dos. Muy bien. El Lucas también prefiere como potencia. Porque están más familiarizados. Claro. Sí, hemos tenido poquito tiempo ahí para hacer ejercicio. Yo he hecho lo que más se puede. Es mucho más sencillo pasar la potencia. Ya, parece que están todos de acuerdo en que les gusta más escribirlos como potencia. Ya, Felipe también dice como potencia. Excelente. Ahora, ¿qué pueden decir o concluir acerca de las propiedades entre las potencias y las raíces? Esta pregunta ya la hemos respondido antes. ¿Qué pueden decir acerca de las propiedades entre las potencias y las raíces? ¿Ya? Iván dice que se complementan. ¿Ya? Que son muy semejantes o incluso iguales, dice el Thomas. Muy bien. Y exactamente como dice Iván, es muy semejante o son iguales, de hecho. Porque son otra forma de escribir las raíces. Es decir, como es lo mismo, las propiedades son muy similares. ¿Cierto? Excelente. Excelentes conclusiones. Muy bien ahí, Thomas. Muy bien, Iván. Excelente. ¿Sí? Estamos terminando, María. Estamos terminando con las últimas preguntas. ¿Sí? Ahora quiero saber qué tipos de ejercicios creen que les falta reforzar. ¿Qué tipos de ejercicios creen que les falta reforzar? ¿Sí? Más como el desafío, yo creo. ¿No? Las transformaciones las hicieron muy bien. Vicente dice, en mi caso, todo. Pucha, Vicente. Lucy dice, todo porque si no se me olvida. ¿Ya? El Iván dice problemas, ¿cierto? No hemos hecho muchos problemas con esto. Muy bien, Iván. ¿Ya? María dice transformar. Ahí me equivoco, lo pongo al revés. Excelente. Muy bien. Es importante identificar en qué me equivoco para no volver a cometer los mismos errores. ¿Ya? Muy bien, Diego. Fracciones. ¿Ya? Excelente, niños. Súper bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Yo creo que sería bueno un repaso general. Principalmente de las propiedades y transformaciones. Además de los problemas, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Ya? Muchas gracias por su respuesta completísima, Tomás. Sí. Creo que concuerdo con ustedes. Muy bien, niños. Ya, chicos. Ahora sí. Terminamos la clase. Espero que nos costó un poquito entrar a Cajut, pero espero que les haya gustado. ¿Sí? Así que eso. Recuerden el tema del reforzamiento, mandarle un correo a la profe. Y recuerden participar de los talleres y que las psicólogas están disponibles para quienes lo necesiten. ¿Sí? Vayan al taller de yoga también ahí para despejarse un poquito. Ya, chicos. ¿Preguntas finales? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estuvo buena la clase, profe. Entretenido. Claro, profe. Gracias, Diego. Gracias, Alejandro. ¿Ya, niños? Recuerden las páginas complementarias. Les van a ayudar a repasar también. ¿Sí? Cajut, todas las clases, dice Luz. Ya. Ya, chicos. Me despido. Que tengan una buena semana. Participen de los talleres. Pueden ir saliendo los que quieran. ¿Sí? Terminamos la clase. Muchas gracias por participar. Ustedes también lo hicieron excelente. Muy, muy bien. Chao, niños. Cuídense ustedes también. Matías. Chao, Tomás. Usted igual, cuídese. Chao, Lucy. No salgo de mi casa. No se preocupe. Chao, chao. Que tengan una buena semana. Chao. Memo nunca supe quién era. Ahí que tiene su nombre medio extraño. Cuídese también. Chao, Lucas. Gracias por participar a pesar del sueño. Chao, niños.